Aunque sea así ya no es tan molesto como en la compara 6 No, 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 no No, 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 no donde hacia atrás, pero yo no las ocupa así que yo prefiero una esposa de escándalos un bluegimon, ¿qué es el contrato? ¿qué es tienes? una leafy una leafy ¡no manches! ¡ah, sí es cierto! ¡somos en el cuadrón! ya baja 3 a fuerza, no se puede caer, creo que debe de caer lo mismo no se puede caer lo mismo no se puede caer lo mismo va tenemos que regresarnos a donde... de donde venimos Que por nada Ya Ya Hay una misión que es súper difícil A no ser que quemes árbol ¿Quién me quema? Yo Tengo que hacer la misión, tú llevas 4.000, yo llevo 1.000 Si tienen cajas de pizza y están en una gran altura, tiren la abajo de ustedes porque si los tiran la construcción los puede salvar de caída. Ajá, la caja de la pizza. Hace como que caigas más lento. Chal, nos va a perseguir la roca. Así que si ven a la roca huyan. Ahí me han hecho la roca. Yo tengo 23 flecha. Ataca la Wiltre creo. ¿Si Wiltre? No, atacan al lado de Wiltre en donde estábamos nosotros. Voy a sacarme Mi arco de batalla Mi arco de batalla es el explosivo Porque con esta acierto más Y si no acierto, le doy ¡No! Me equivoqué y lanzó una pista La que estaba guardando para si me caía Si me querían tirar Ahí se muere ¿Quién le dio el otro? ¡No! 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 No, no es algo nuevo. Ya los vi, están en una colina, ¿no? Una llama. Se cayó. Se sigue sin barras. No. No. Me trataban a mí, pero me quedé sin barras. Se sigue sin barras. Se sigue atrás. Ahí hay uno de esos, para que te cures la vida. O ahí hay pizza también. ¿Cuál es el golpe? Eh, 200. Agárratelo y vámonos. Me agarró el tornado justo a tiempo. Me subió el palacé. Me subió el palacé. ¡Vámonos! Sí, bajarlo. No te muevas. Recúrenlo ustedes. Ahí estoy en medio de... ...de un asesinato. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Ya los vi. No te muevas. No me siento legendario tan aquí. ¿En qué techo? Aquí. Creo que es el que quemé. No te muevas. Eh... ¡Se fue en tiroleta! ¡Uy! ¡Acá arriba! ¡Cuidado! Yo apoyo. Lo quemo. Lo quemo. Se tiene que mover él. Se va, se va. ¡Eh! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Regresa donde estaba! Y ahí viene el tiroleta a alguien. Se fortificaron allá. Lo estoy tomando. ¡Jajaja! Un buenísimo cerco. Un buenísimo cerco. Voy a intentar bajar. Ah. Arraten. Ey, aquí le falta el chido. A mí le falta mal. Esto más. Tengo ya. En pimienta. Ahí viene... Un Spiderman. ¿Vamos? Ay. Está escondido allá Cuidado no se suban demasiado Porque Están aventando basura Si por eso digo No, me están bajando mi estructura No puedo ¿Dónde están? No lo veo Aquí abajo Por la camioneta Ya lo vi Es que no, es que están jugando con metal No puedo quemarles Se movieron Si, es que están fuera de zona Le di, le di un tiro Se fue más para allá Ya, me voy a alcanzar a dar un tiro Sin escudos ¡Me llegó el otro! ¿Dónde? ¡Ayúdenme! Voy a morir Si sigo aquí Me descubrieron Perdón, pero me descubrieron Y no sé dónde estoy ¡Ah, me bajaron desde arriba! Voy, voy Ya me van a matar Voy, voy Te quedaste afuera de mí Te quedaste afuera Sin escudos Quedan 12 Es que es Esas basuras son las que nos matan Bajo ¿Bajo? Ya me vieron Ah, es el welfare que me... Cúralo, cúralo, cúralo ¿Quién está? Aquí Ahí viene Me mataron Están aquí dentro Voy a salvarme, voy a salvarme El spam es buenísimo Es que dejaron un supusir mítico Y lo agarré El racho no estaba muerto El güey me deja afuera Te va a curar Y me deja afuera Tu construcción Te sigues moviendo Te sigues moviendo